La ley Mila es aquella que regula el derecho a la compañía de nuestros niños, niñas, adolescentes y mujeres en trabajo de parto dentro de las áreas del hospital, tanto ambulatorias como de hospitalizado. El objetivo es garantizar las condiciones dignas y un trato respetuoso a los pacientes y a nuestros tutores. En pediatría son acompañados permanentemente, en el día y también en la noche, en todas nuestras unidades pediátricas por su madre, padre o tutor. Y también nosotros garantizamos el servicio de alimentación de este. En las unidades de mater del CR de la mujer, las mujeres gestantes se encuentran acompañadas también por la persona significativa, tanto en el área ambulatoria como de hospitalizado.